Tan pronto como el ser humano se vivió y caminó recto, se dio cuenta que su cuerpo adquirió mayor flexibilidad y fuerza. Con el tiempo, el hombre diseñó máquinas para ayudarse a conseguir un buen físico. Luego vino el Grind Workout. Combinando el ejercicio y la danza, el Grind Workout ha revolucionado el mantenimiento del estado físico presentado por Eric Nils, Patricia Moreno y Equipa Queen. El nuevo sistema del año, el Grind Workout, que incluye el Fadon Recruits y el Dance Plural Robics, está disponible por solo $19.98. Es un sistema divertido y fácil de seguir. Le enloquecerá en la pista de baile mientras quema calorías y aumenta energía. Haga ejercicio con la música más excitante. Incluye segmentos que le tonificarán sus caderas, los glúteos y músculos. Aproveche esta exclusiva oportunidad. Ordena el sistema Grind Workout. Reciba dos videos por solo $19.98. Llame al número en pantalla o visite latinodirect.com y ordene hoy o mande cheque o giro postal. Reciba dos windows por solo $19.99. Pre плат de piernes y funcionar estadounidense. O讓 air legalmente va calcular el cuerpo. Tienso las ciudades por solo $21.99.